AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por ECO, está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los Buen día grupo. Nunca terminen. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Pechín. Ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Cuando elegís un Fiat. También elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat. Una ayuda. En Banco Macro queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro. Tu banco cerca. Siempre. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. ProFertil. Vida para nuestra tierra. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? www.consulmed.com.ar www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. En septiembre, mirá todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. Ciudad Emergente. Conectados VA. Festival de Reggae. Bienal Arte Joven. Estrellas en Calle Corrientes. Expo Colectividades. Música en el Rosedal. Mini Centro. Feria de Mataderos. Reserva Ecológica. Y muchos eventos más. Entérate más entrando en buenosaires.gov.ar barra disfrutemos VA. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Huachiquitere. Sumate a Baco Club. Club privado de vinos. Y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos. Partidas limitadas. Creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.vacoclub.com.ar Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud. Órgano de control 0800-222-Salud. Web SSSalud.gov.ar La educación. Es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades. El banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Qué bien la hiciste. Doble parrilla, arriba y abajo. Y con dos chimeneas, el mejor tiraje. Frigobar anexado. Y el matrimonio, ¿cómo viene? Más enamorados que nunca. Pues yo te hablo del chor y el amor, sí. Ese es el matrimonio. Con los préstamos personales Suba del Ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo, sujeto a la oción crediticia. Consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar En McDonald's, los lunes son de repaso para el parcial en grupo y de un imperdible triple bacon. Los martes son de salida en familia y del nuevo cheddar barbecue. Y los viernes son de reencuentro con tu mejor amiga disfrutando del Big Mac. De lunes a domingo, hay un Mac Combo del Día para vos a solo 99 pesos. Todos con papa y gaseosa medianas. Viví momentos que cuestan poco en McDonald's. Promoción válida del 7 de agosto hasta el 1 de octubre de 2017 en todos los locales McDonald's de la República Argentina, excepto locales de aeropuerto. Cada Mac Combo del Día incluye papa y gaseosa mediana por 99 pesos cada uno. No combinable, inacumulable con otros descuentos o promociones. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real. Para que la sigas remando, aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Estamos aquí, estamos polémica en el business. Muy buenas tardes, América. Pero qué tal, Gustavo Nogués, ¿cómo andás? Bien, ¿usted? Usted tiene que decir, ¿qué tal Alejandro Magliona? Así se enteran los oyentes de que el otro que está... ¿Quién es el gordo que está hablando? Estoy aprendiendo. Y por eso yo le doy el pie discretamente, no a los gritos para que nadie quise una cosa discreta. Polémica en el business, sección jueves. Es la sección amable, temas profundos, se va. No hay breaking news. Acá no hablamos de lo que pasó hace media hora. Acá casi media hora, no sé, se cayó en la unión. Nosotros... Acá temas trascendentales. No es nuestro tema. Nosotros acá namasté, hablamos de paz, amor, de chunga, pitorreo. Otra clima. Hablando de esos temas, nuestro conductor debe andar en esos temas ahora, ¿no? Y nuestro conductor está en este momento en Río de Janeiro, ¿ubica? Sí. ¿Y sabe qué hizo? Se fue al Rocking Río nuestro conductor. Mínimamente zamba y zunga. Usted sabe que cuando hay trabajo, lleva a su hijo, que es productor de muchas de sus actividades, Martín de Estefano, que es el que produce este programa. No, no es Martín de Estefano. Matuk. Bueno, pero Matuk no lo van a entender los muchachos. Los polémicos que nos están escuchando no lo van a entender. Y es largo el cuento. Pero, vamos, Martín de Estefano. Ahora, cuando el tipo se va... Sin mujer ni nada se fue. Yo tengo que sospechar. Entonces, vos llamás a Ricardo Magnet, que acaba de empezar en este programa, está en Campinas, Sao Paulo, facturando. Bueno, y Guillermo Nervi, que siempre nos acompaña con Consumet, está en Europa disfrutando. Bueno, lo que pasa que, en fin, acá lo tenemos a este amigo Claudio Estefano, está en Río, en Rock in Río. Yo tengo una sensación rara. Me veo acá en el aparato de streaming de la televisión y digo, tiene una cara de pavo que me mata. Algo anda mal. Es una hoy tomando agüita. Y hoy tomando agüita porque la otra vez que vino la producción de Federico Politi, si usted se acuerda, hubo sándwiches, hubo cosas, y esta vez la cosa está más autera. Es complicado el tema, realmente es complicado. Pero bueno, el caso que estamos en polémica, estamos caminando, y usted quería hablar de qué cosa. Hoy quería hablar de la integración nacional en cuanto al intercambio de bienes entre provincias, que lo hacen tan afable, tan eficiente, hacen tan bien las cosas en este país, que vender una bondiola en Catamarca es imposible. ¿Qué está diciendo? En Catamarca se consumen productos porcinos, ¿qué está diciendo usted? Lo que estoy diciendo es que la carga impositiva es tal que es inviable. ¿Pero Catamarca, ella aplica impuestos por las suyas que hacen...? No, no, dentro de toda la norma de la ley, te aplica ingresos brutos, tasas municipales, tasas de transporte... Pero insisto, perdóneme, ¿no? ¿Es un impuesto local o es un impuesto nacional? Impuestos nacionales, administrados por cada provincia, en donde se le aplica distintos niveles de imposición a la empresa que quiere vender de una provincia a otra. Ya es inviable el negocio. ¿Y de qué viven los catamarqueños? Porque si usted no puede vender, no vende, salvo que vendamos en oscuridad. Lo que quiero decir es, me es más rentable venderle la carne congelada sin agregar valor a Rusia que venderla internamente y con valor real. Pero es insólito lo que está diciendo. Yo sé que hay... Porque esto es legal, si son impuestos provinciales y demás que ellos aplican a bastanza, bueno, está. No hay nada que decir. ¿Qué es lo que se está, como usted sabe, negociando duramente con la reforma impositiva? Claro. Porque ellos dicen, no puede la Nación bajar todos sus impuestos y la provincia mantener los suyos altos y se expulsione más alto, aprovechando que ahora no pagan tanto en la Nación. Así como lo planteo desde una empresa de cierta envergadura que abastece a todo el país y que de alguna manera tiene un volumen de operaciones importante, no me quería imaginar lo que debe ser para un productor de una economía regional de San Juan, de San Luis, de La Rioja, quererle vender sus productos a un mercado concentrado como por ejemplo el de Rosario, el de Córdoba, el de Mendoza, Buenos Aires, es inviable. Es inviable. Pero quiere decir que también Buenos Aires le aplica gravámenes a los que quieren vender tomate de Mendoza. Cada provincia aplica gravámenes a la jurisdicción de otra provincia como si fuesen países distintos. Cada estado independiente. Una locura. Es una locura. Una locura. Pero bueno, yo digo que estas son las cosas que a veces me pregunto que hace de 9 a 18 el Secretario de Comercio Interior, a quien no tengo el gusto de conocer, no tengo ninguna relación. Que no es de esta administración ni de la anterior. No, no, no. Algo que se viene. Es una pelota que... Bueno, no, pero el compañero Moreno hacía pantomimas por lo menos. Yo digo, porque esto no lo resolvió ciertamente. No, no, no. Esto lo resolvió. Igualmente yo creo que cada gobierno que pasa lo agrava en vez de desagravarlo. Pero desde la nación te está hablando de cada gobierno de la provincia. Sí, sí, sí. No, a nivel nacional. A nivel nacional. No, es una locura. Yo qué sé. Es una locura. Pero veo esas cosas que pasan en nuestro país que la nación dice, bueno, como accionista del Banco Nación voy a tomar una porción de utilidades de las utilidades que ha tenido y voy a tomar una porción de utilidades. Y el presidente del Banco le dice que no. Y el vicepresidente del Banco dice que sí. Y yo decía... Es una anarquía este país. Yo digo, traten de entender a nosotros, pobres ciudadanos, que leemos la información tranquilamente en cualquiera de los periódicos o de los portales de noticias que hay. Y dicen, a ver si entiendo bien. El dueño del Banco dijo, bueno, vamos a... El accionista dijo, bueno, vamos a distribuir utilidades. Y el que él designó como primer empleado del banco, que es el presidente, porque es un empleado del banco, con un muy buen puesto y todas esas cosas que son tan agradables, dice que no. Yo juro que escucho esas cosas y me han onado, me sorprendo. Es una cosa no... Es tremendo. No se puede entender. Pero bueno, la cuestión que esto pasa y está pasando. ¿Vos tenés una provincia concreta que digas es un lío en tal lugar o no? Las 21 provincias. Las 21 provincias por igual son un lío. Qué cosas serias. Pero ahí es una exhortación, ¿no? A decirle a don Miguel Brown, mire, siéntese con el secretario de Comercio y hablemos porque, porque, qué sé yo, es menos malo de obra, porque estoy seguro que si yo voy a vender, tengo que tener un local, hay locales que van a empezar a recibir productos, pero no le van a mandar los productos con estas cosas. Entonces, ¿qué aparece? Los segunda marca locales, que a veces son hasta veneno, no nos engañemos, los símil jugos que se venden y todas estas cosas son espantosas. Tremendo. Qué cosa más rara, ¿no? Usted me deja pensativo. Una gran noticia para cambiar de tema radicalmente. Sí, no, hay muchas grandes noticias que ya vamos a estar hablando con usted, que nos dice, ¿qué? Una gran noticia es que próximamente se va a reinaugurar el Parque de la Cervecería en la ciudad de Quilmes. Ah, mire. Una gran noticia, un lugar espléndido para pasar en familia, para almorzar, para cenar, para hacer actividades deportivas, un lugar emblemático de la comunidad quilmeña, que si Dios quiere, para noviembre, diciembre ya lo tenemos activo. ¿Pero usted va a estar metido en eso? ¿Cómo es la cosa? Yo soy un vecino de la comunidad de Quilmes que... Va a aprovecharlo. Vamos a aprovechar. Pero usted no ha puesto algo de su ingente fortuna en ahí... No, 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 no. Unos dos, un blanqueí... Una infortuna tengo yo. Bueno, es una... Pero vos sabés que lo que estás contando, nosotros escuchamos, y con razón, mucho las lágrimas del sector... Gastronómico. Gastronómico y enológico, porque los vinos también están llorando y todas estas cosas. Como todo, estaban muy volcados a la exportación. Hay bodegas que exportaban el 90% de la producción, si no más. Si no más, directamente hay bodegas que no conocíamos subiéndose acá, porque se exportaban el 100%. Y con el dólar, con freno de mano, están teniendo problemas para exportar. Porque en el exterior no te entienden de estas cosas. Bueno, y a eso iba con el comentario inicial. Se les complica el mercado externo y el local es inviable. Entonces no tienen para dónde escapar. Entonces es loco. No podés exportar y no podés vender adentro. Exacto. Qué loco, ¿no? Como decía, a la empresa hoy le está conveniendo exportarle a Colombia un jamón crudo y no vendérselo a una provincia vecina que está demandante del producto porque es inviable impositivamente. Qué locura. Pero más que nada los impuestos de las provinciales o municipales. Ingresos brutos y tasas municipales. Es principalmente por lo cual uno no puede hacer un buen negocio, no puede generar fuentes de trabajo genuinas. Habíamos nombrado un representante comercial que ya se puso en contacto con los distribuidores mayoristas, se zapalabró a los comercios, a los clientes de esos distribuidores, y cuando hacemos el análisis de lo que la provincia nos demanda de impuestos anticipativos a las presuntas ganancias de la empresa, es impiable. Todo marcha para atrás. Es decir, porque hay un impuesto estimado. Se estima una ganancia presunta. En base a nada, porque nunca vendieron en esa provincia. En base a una persona que está sentada en un escritorio y digo, bueno, usted va a tener seis meses para presentar la facturación real de su negocio y entonces en función de eso decidiremos le vamos a una devolución de lo que usted pagó en forma anticipada. ¿Una provincia devolviendo dinero? No, no me importa cuál es, ustedes están omitiendo el dato y hacen muy bien, pero... Un caso real y concreto, no quiero hablar de... Eso no digamos locuras, pero una provincia devolviendo dinero le voy a hacer la pregunta. Raro, ¿no? Y lo más raro es que ella pueda estimar cuál es mi negocio. ¿Qué percepción tiene? Realmente me maravilla... Un Harvard, ¿verdad? Un Harvard, sí, 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 qué maravilla. Pero pasan cosas... En esta semana nomás, usted fíjese, don Nogues, que, por ejemplo, está lanzando una empresa como Carvales y está lanzando la Esplenda. Curiosamente, la Esplenda existe en toda América. No es otra cosa que la Stevia, es una marca de Stevia, que es ese edulcorante 100% natural sacado de una planta que crece mayoritariamente en Paraguay y que muchos ya hemos empezado a plantar por todos lados. En macetas y jardines. Por todo el Brasil. Fue el primer raro. Ah, o Esplenda va bien. Al demonio. Y yo no sé si no estará Claudio Estefano en esto. O Nervi vendiendo Esplenda en Roma. Me dan tanto que... Por ejemplo, él nos tendría que acompañar Domingo Esperanza, que es nuestro compañero juega. Y no está. ¿Usted qué tiene que vender? Está vendiendo Esplenda en algún lado, quiero pensar. Seguramente. Porque no puede ser. Simultáneamente hacen una presentación que yo diría... Yo digo que hoy hay bodegas que realmente hacen presentaciones world class, hacen presentaciones a nivel mundial, que se pueden hacer en cualquier lado. Por ejemplo, la gente de Zucardi. Hace una presentación en la cual padre e hijo, el padre explica por qué él se retira de la operación de la bodega en concreto, se dedica a todas las cosas que tienen que ver más con la infraestructura, y no en la operación tanto de producción como de venta de la bodega que la está dejando ya en manos de sus hijos. Y fue emocionante que en la presentación estaba el hijo mayor, Sebastián Zucardi, hablando de su padre, José Pepe Zucardi, con un cariño y un respeto que te impresionaba. Era una cosa porque era, como se dice en el toreo, la suerte de la limón, cuando dos toreros torean un toro. Y se dice que generalmente tienen que ser hermanos mellizos, que tengan una conexión tan grande que el error de uno no le puede costar la vida al otro. Acá lo hicieron en su momento, hubo una reunión del Penclap en el año 30, donde hicieron una suerte de la limón literaria Pablo Neruda y Federico García Lorca. Ellos dieron en Buenos Aires un discurso, los dos, donde uno ponía el punto y seguido, seguía el otro. Y está guardado, hay un texto. Sincronicidad. Está el texto completo en la memoria de Neruda. Es una cosa maravillosa, un discurso maravilloso. Y este, bueno, en esto era una suerte de suerte de la limón, porque era, el padre explicaba el sentido de lo que estaban haciendo, el hijo retomado por lo que estaba, y cada uno iba, elogiaba la tarea del otro, digamos. No, 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 una cosa maravillosa, una cosa maravillosa. Donde lo que lanzan, Zucardi tuvo una línea de vinos que eran los vinos Z, ¿no? El Z tal, el Z cual, etc. Eran todos Z. Y Sebastián resolvió que el Z, que era Z por Zucardi, esa línea de vinos continúe, pero ahora se llaman José Zucardi en homenaje a su padre. Qué bueno. Lo cual me pareció fabuloso, porque no hay por qué hacer los homenajes a mi abuelo que murió hace 30 años. Entonces el vino se llama Natalio por mi abuelo que murió. No, no, no le pongo el nombre de ahora. Bueno, más claro, a mi padre que está acá sano y bueno. Esta fue una cosa. Después aparecen los muchachos de Shandong y hacen una cena, presentación en la Embajada de Francia, no en la residencia, en la sede de la Embajada, ¿no? La que está ahí en la calle Arroyo. Pero espectacular. Uno creía que estaba en Europa, era una cosa espectacular. Donde presentaron la línea de Champagnes que están trayendo de Francia, importando ellos de las bodegas que pertenecen al mismo grupo dueño de Shandong en Argentina. Todo fue desarrollado con una perfección, las palabras del embajador en el elogio, una cosa que impresionaba. También, digo, era una cosa world class. Esto se vería en una de estas residencias tan espléndidas como la que tiene la Embajada de Francia, remozada completamente hace cinco años, hasta el último revoque ha sido arreglado. Está como que se terminó de construir ayer la Embajada, como también la de Brasil, que es una maravilla. Entonces uno dice, pero caramba, entonces están pasando cosas. Y uno ve que sigue habiendo sucursales la gente de almacén de pizzas. Ah, bueno, estamos... Bueno, estoy recorriendo el Gran Buenos Aires y Capital Federal, buscando ubicaciones para los próximos locales de venta directa de cabaña, y vemos una reactivación inmobiliaria significativa comparada a meses anteriores. Lástima que el señor Esperanza no esté acá para aportar. El señor Esperanza debe estar escuchándonos en la radio, debe estar... Bueno, justamente porque la actividad está muy dinamizada, es que el señor debe estar haciendo sus operaciones inmobiliarias. Sí, yo creo que no ha venido porque está firmando boletos y boletos y boletos, es una cosa como amarró Carlos Inmobiliario. Mirá que ahora le dicen que en las locaciones no pueden cobrar esto, no pueden cobrar esto, y yo digo, jajajaja, ¿viste? Deben cobrar lo que se le da la gana. Pero lo real es que yo digo que veo eso, es decir, en materia de... Así como estamos hablando en serio de la producción de stevia, tomemos en cuenta, hace un tiempo hablamos de la producción de trufas de perigol, la trufa negra, de excelentísima calidad, que la están produciendo en varios lugares en la provincia de Buenos Aires, yo la sorprendí en un pueblo que se llama Chillar, a pocos kilómetros de azul. Y vos decís, bueno, y esa trufa la están exportando a París a contratemporada. Entonces, quiere decir que pasan cosas, lo que no quiere decir que nosotros nos enteremos o nos enteremos, pasan cosas, pasan cosas en materia de... Acaba de lanzarse para el 9 del 16 de octubre, Bariloche a la Carta. Es un evento que empezó con la modestia que puede empezar... Hoy es la ciudad entera de Bariloche y alrededores, y de muchos pueblos de la Patagonia, y ciudades de la Patagonia que mandan sus cocineros, una cosa maravillosa, pero una cosa que uno no lo podía creer. Y además, una de las actividades que desarrollan es prácticamente toman una calle lateral, un boulevard lateral que hay al costado de la municipalidad, ponen una carpa ahí y lo llenan de productores artesanales, de productos de alimentos, de todo tipo de vinagres de manzana maravillosa, esas cosas que no pueden ir a la gran ciudad por ser artesanal, no tienen volumen. Faltaría poco que nombren, así como han nombrado a Buenos Aires la ciudad de los museos, de la literatura, la ciudad de la gastronomía, por la cantidad de eventos gastronómicos que hay a nivel internacional que están desarrollando, ¿no? Buenos Aires acaba de ser declarada el mejor destino gastronómico de América Latina, desplazando después de 6 años seguidos que era Lima. Claro. No, 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 Buenos Aires está movediza, tiene un presidente del ente de turismo que es un hombre que viene de la gastronomía, así que se sabe demasiado bien de lo que estamos hablando, ¿no? Bien. Gonzalo Robredo es un tipo que no le vayas a explicar cómo se hace bien un bife porque te mata, lo sabe demasiado bien, pero que es una ventaja, porque realmente el turismo gastronómico, oíme, la Argentina en silencio, yo creo que casi silencio, porque muchos no lo saben, acaba de hacer entrar punto a punto en el año, 10 millones de turistas. Claro. Es mucha gente. Es mucha gente. No son los 70 millones que visitan París, ya lo sé, ya lo sé, pero 10 millones de turistas que se vengan hasta acá. Sí, ahí está la latitud. Hasta acá. Pará es mucha cosa, y con un dólar que no está amigable. Sí. A mí me contestan al dólar no amigable que la devolución del IVA es muy importante. Ajá. Que la devolución del IVA está actuando de manera muy importante. Bien. Y muy interesante es que, por primera vez, el sector de la hospitalidad, de los hoteles y los restaurantes, están levantando la voz por el tema de la legislación laboral abusiva que ha hecho una industria del despido. Hay restaurantes que cierran porque no pueden pagar un despido, porque el despido de un empleado que estuvo un año termina costando por misterios que nadie termina de comprender, un millón y medio de pesos, el tipo no tiene un millón y medio de pesos para pagarle, le declaran la quiebra y cierran el lugar. Sí, sí, sí. Con lo cual se pierden 8 o 10 otros puestos de trabajo para pagarle al señor que echó la picarona de estar 3 meses y darse por despedido, ¿no? Porque es insólito. Por ejemplo, el caso que estoy citando es un ejemplo histórico. Presentaron como testigos a dos empleados que habían sido despedidos un año antes. O sea, dos tipos que habían sido despedidos, uno por chorro, otro por no sé qué. Se presentan y dicen, sí, efectivamente, este señor era el copropietario del restaurante. Era un bachero. Pero dijeron, no, no, este señor trabajaba. Era el copropietario. Como los testigos que con minoculares a 400 metros dicen que usaba tal prenda y tal otra hizo tal cosa y se lo llevaron a otro lado. Usted se metió en un terreno. Sí, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Vamos a ver, si está atento el operador, vamos a un corte. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real. Para que la sigas remando, aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Más información en personal.com.ar Más información en personal.com.ar Señor Maglione. Pero yo le digo, usted Gustavo no ve, bueno, tenemos que mandar un saludo a los polémicos, a nuestro querido Claudio Chiarustini, tenemos que mandar saludos a los polémicos de los lunes, ahí está Fernando Meiter vio que a veces nos llama y nos ayuda un poco pero parece que cortaron la luz y el gas al especialista de energía pero usted leyó que lo habían invitado a una quinta que no tenía ni luz ni gas, algo así era no, bueno, parece que era un chiste que se puso pesado después tenés que borrarlo porque te aparece la fotografía de este colgón, pero bueno, es gente que tiene tiempo para borrar y para subir pero el caso es que Fernando Meiter, un especialista en energía de aquellos se tuvo que ir a trabajar en una estación de servicio recién por la región cara de Pilar y en la región cara de Pilar le cortaron la luz y el gas y se tuvo que ir a este no, perdón, yo no me río de la gracia de Fernando Meiter, le ruego por favor que nadie lo vaya a interpretar Rubio, que no sabemos donde está, yo creo que Pepe Rubio se perdió, porque otro que está haciendo grandes negocios ese yo creo que está calladito dale que dale a la matraca nos está dejando perplejo y se largó la construcción con prancha para todo el mundo sonamos de vuelta o perdimos está complicado y nuestro compañero fiel que además confirmó que venía hoy Domingo Esperanza que nos estará escuchando por la radio seguramente y con ganas de salir no sé, alguna cosa importante pero conversamos que realmente hay sectores que muy silenciosamente van progresando yo te repito para mí una muestra es que se hacen y tienen éxito muchas veces se ha hecho una feria de gastronomía en Pozal en la cual han traído cocineros de Paraguay de Brasil han hecho una cosa casi hasta internacional que te esperanza muchísimo se está programando hacer una premiación para noviembre más o menos del mejor restaurante de Buenos Aires van a hacer todo un concurso que se está montando he tenido el honor de que me propongan ser uno de los de los jurados no de cuál es el mejor restaurante sino de la selección de restaurantes ajá entonces ¿cuáles serían los mejores? claro el jurado va a decir bueno que la gente no puede decir sobre los 12.000 restaurantes de Buenos Aires entonces bueno que la gente resuelva sobre decía sobre estos 50 restaurantes pero no porque nosotros determinemos de ser los mejores que la gente proponga y con esta importancia que está tomando Argentina a nivel gastronómico ¿es de esperar que en algún momento las estrellas Michelin también lleguen a Latinoamérica? bueno se hizo una presentación en la Embajada de Francia también de nuevo esta semana el embajador francés ha trabajado en serio ha tenido que estar barriendo los salones de la Embajada todos los días mucho presentaron la guía Michelin entonces estábamos todos muy entusiasmados porque dijimos bueno es el anticipo de que y el señor de la guía Michelin nos entregó de regalo que es una guía costosa no es una guía basa es una guía de Francia lo cual nos dio una enorme alegría recibir la guía de Francia lo que usted me preguntó cuando preguntamos cuando llegaba a la Argentina dijo por ahora no pero ¿y dónde están en América Latina? bueno estamos en Sao Paulo y Río de Janeiro para que sea una idea la ciudad de Sao Paulo con algunos alrededores tiene 32 millones de habitantes es decir en Sao Paulo el gran Sao Paulo se acerca a ser una Argentina claro entonces bueno los tipos saben ahí y realmente hay que reconocer que en Sao Paulo hay una gastronomía de nivel internacional también como en Buenos Aires nosotros somos los que tenemos según la Organización Mundial de Turismo hoy es el destino el mejor destino gastronómico obligatorio así que los paulistas tendrán la guía Michelin pero nosotros tenemos el mejor destino pero este pero es muy estresante el tema de las estrellas bueno y ahí tenés esta semana se dio un pequeño escandalete porque Sebastián Braz que es el Sebastián Braz es el el hijo de Michel Braz Michel Braz es un hombre que ya debe estar pintando pisando los casi 80 años y tempranamente él un día decidió darle la llave al restaurante a este a Sebastián hicieron todo una una documental sobre este proceso en el cual el padre termina cediéndole donde cada uno independientemente sin que el otro supiera iba opinando sobre qué pasaba qué no pasaba y qué sí pasaba con este este pasaje del padre al hijo ¿no? entonces este el padre termina está sentado a la orilla del mar mirando hacia el horizonte y dice un día tuve que asumir que era muy simple o o yo me desprendí de mi restaurante o lo perdí a Sebastián y preferí conservarlo a Sebastián muy bien una cosa muy emocionante porque además te das cuenta bueno este Sebastián Bragg joven 44 45 años joven enorme chef maneja este restaurante que conservó sus tres estrellas millanán que son ¿cuál es el máximo? tres son preciadas como como diamantes son como estrellas auténticas hacen una gran promoción no solo integran la guía sino que uno ve de afuera un restaurante que tiene la placa que dice millanán tres estrellas y sabe que adentro lo que hay es una decoración impecable de que adentro un servicio inolvidable y una cocina remarcable entonces con todo esto el tener las estrellas millanán es muy bueno pero ¿qué pasa? los los dueños de restaurant se empiezan a cansar del esfuerzo que significa conservar las tres estrellas porque ¿qué pasa? si yo no renové el menú en determinado tiempo puedo perder una estrella si no está el chef en la casa tanto porcentaje del tiempo que es mucho más que la mitad mucho más el 50% del tiempo puede perder una estrella como la perdió en su hora nada menos que Paul Bocuse perdió una estrella porque él se había abocado a manejar la operación que habían instalado en Epcon Center en Florida en los Estados Unidos entonces yo me acuerdo que estaba con él la semana que le habían sacado la estrella y me dijo bueno cambió una estrella por 40.000 cocoban por día ¿usted qué piensa? y claro yo cambié la genometra y dije usted es un genio que 40.000 ¿dónde hay que cobrar? o sea esto fue de esta manera después entonces ahora Sebastián Braz dijo no quiero depender más porque se quejan también de que controlan por ejemplo con qué frecuencia cambian los cortinados la decoración las alfombras entonces uno trabaja para agradar a los señores de la guía Michelin y desatiende a la clientela de repente de repente qué sé yo es una cosa que entonces dice no, no, no voy a seguir con la misma calidad y además seamos sinceros una vez que yo fui tres estrellas Michelin chau chau no me preocupo más ya llegué entonces después ¿a eso apuntó la guía óleo en la calificación de los restaurantes o no, yo diría que la guía óleo a diferencia de la Michelin quienes juzgan son los los consumidores que tiene su que ver la cosa porque a veces los propios restaurantes competencia de la cuadra le piden al sobrino que escriba criticando y con críticas que en general son injustas después critican a veces gente que no son los sobrinos pero uno dice ¿qué sabe? porque muchas veces una de las cosas que hemos descubierto es que los los que critican si no les gustó la comida cuando critican el servicio fuimos mal atendidos lo que están es criticando la comida pero hay que saber para criticar una comida porque en general no muchos saben distinguir esta historia de cómo diferenciás un omelette de una tortilla no es fácil no hay que hacer un curso de gastronomía pero no es fácil diferenciarlo ¿y el crítico gastronómico en la región usted lo vos lo ves como evolucionado que está a nivel internacional no porque no puede haber crítica astronómica en países como los nuestros ¿por qué? porque los medios no te pagan el ir a comer a los restaurantes y cuando el restaurante invita vos si querés lo criticás el restaurante no te dice nada pero vos lo criticás y se cuenta dentro del restaurante mira que usted va y si le caíste mal te hace bola entonces no lo invitás entonces lo que no podés evitar que vaya un señor se siente una mesa que ni siquiera sabés quién es como fue el crítico del New York Times durante 10 años que hizo todos los ingenios para que nunca nadie supiera quién era hasta que cuando se retiró escribió un libro sobre sus experiencias como crítico y era tremendo porque criticaba muy bien ahora era el hombre que tenía los segundos viáticos detrás del director del New York Times o sea el tipo que tenía asignados viáticos el de New York Times tenía mensualmente 10.000 dólares bueno 6.000 dólares los tenía el señor el segundo que tenía el crítico es claro el anónimo y él pagaba siempre en efectivo no pagaba con tarjeta de crédito no tenían forma de identificarlo o le hacía pagar al amigo con quien iba a comer y él después le daba la plata en efectivo en cash entonces fue todo un ingenio maravilloso y el tipo por fin se retira y dice ahora les voy a contar quién soy yo soy fundamental que por 10 años no sé lo que sea pero acá no podés por ese motivo es muy difícil es muy difícil vayas a comer donde va a decir hicimos un concurso de tapas había que elegir la mejor tapa entre había que hacer 3 tapas y elegir la mejor tapa entre 50 restaurantes que hacían a razón de 3 tapas 150 tapas el que ganó está festejando todavía los que perdieron siguen diciendo nosotros somos unos misionables una basura yo no puedo elegir una tapa en 150 sin desagradar a 149 no tengo manera no hubo forma que lo entendieran pero buenos amigos no, acá lo que pasa que vinieron comieron las tapas de parado ni siquiera sentaron es que no podés probar siéntate en cuenta tapas sentándote charlando con el dueño traeme tus tapas probá las tapas te das vuelta y te vas no hubo caso no hubo caso casos célebres de ofensa casos de gente que agravió al jurado jurado que está integrado por señores como Ramiro Rodríguez Pardo entonces no puede ser igualmente creo que lo que se debe por lo menos yo lo pienso lo que se debe valorar en un restaurante no es simplemente el plato sino junto con el servicio no, no mira yo tengo yo presto el servicio cuando lo requieren de Mystery Shopper que es ir sin dar identificar pagar como cualquier el único que sabe que estás ahí es el dueño claro y además el dueño no previene a nadie por lo que quiere que sea cara entonces entre las cosas que vos haces es complicarle un poco la mesa al mozo viste hay tres grados bajo cero y le pedís hielo para el agua y el mozo empieza bueno me tocaron los raros y haces cosas mozo la sopa está fría me la puede cambiar me puede apagar un poco el aire o me lo puede prender claro le haces cosas que al mozo lo tensa a ver que par bueno yo de las cosas que hacía era ir al baño a poco de haber ordenado me levantaba iba al baño me secaba las manos y tiraba el papel al suelo cuando me iba volví al baño cuando terminaba la comida una hora después iba al baño a ver si habían levantado el papel si no habían levantado el papel bueno está yo te cuento en el acuerdo que hacés con el dueño del restaurante yo siempre presento de mínima 50 ítems a relevar y de máxima 100 entre los cuales está a ver la confección del menú la forma en que están distribuidos los platos la forma en que están explicados si están cumpliendo con el porcentaje de platos que tiene que haber para celíacos o no es decir una cantidad de cosas que vos cliente común no te das cuenta si ponen a la izquierda la copa del vino y no como ahora que se ha cometido el error de que como hay copas grandes para el vino ponen la del vino último a la izquierda no es por lo que contienen que se ponen las copas no por el tamaño entonces tiene que explicar las mineras no saben acomodar las copas y el dueño recién se desayuna con vos que no saben acomodar las copas porque se lo explica yo tengo una práctica tengo dos prácticas que en general me distinguen porque yo no soy crítico gastronómico soy periodista gastronómico detalle importante bien yo cuando me invitan a comer a un lugar si me gustó lo comento y si no me gustó lo que hago es mandarle un comentario al dueño al mail diciéndole mira por estas cosas una, dos, tres, cuatro, cinco no me gustó que se yo suelen pasar tonterías pero que no deben pasar por ejemplo yo tengo que evitar las harinas blancas entonces pido pan negro cuando llego y a veces el pan negro no llega nunca y lo pedí tres veces bueno eso es para la atención y ganar cuando te traen una panera con pan chicloso duro bueno eso es mi historia hoy día yo diría que en restaurantes que te cobran los platos de 200 pesos para arriba es raro que recibas una mala panera no quiere decir que no la puedas recibir digo es raro que recibas una mala panera ¿no? y ahora se viene la restricción del azúcar al igual que la de la sal bueno sí porque se está descubriendo que está creciendo ha pasado ya el 30% de argentinos que tenemos diabetes de algún tipo yo soy diabetes tipo 2 ¿por qué el abuso de las harinas que hacemos con la pasta harinas que siempre están hiper refinadas ya no es saludable hay que tomar las harinas menos refinadas posibles y la media no posibles por eso el pan negro este y al mismo tiempo bueno el azúcar presente en todos los productos en demasía a mí me sorprendió un chef argentino que lleva 5 años en Londres vino hace poco me dice ¿sabes una de las cosas que me di cuenta? que barbaridad la ¿cómo se llama? la la cantidad de azúcar que le están poniendo ustedes a los productos y yo me me quedé pensativo y después me puse a pensar y digo es verdad todo es dulce acá acá por ejemplo hay que hacer champán extra brut y nature porque el champán brut argentino es demiseque en cualquier parte del mundo es decir tiene la proporción de azúcar de una de un azúcar este semidulce ¿viste? es como nuestro gran invento del dulce de leche bueno sí, sí sin duda el invento del dulce de leche es complicado pero yo creo que bueno Córdoba prohíbe el azúcar en la mesa igual que la sal igual que la sal razón por la cual yo quiero imaginar que esto que dijimos al comienzo del programa relacionado con la stevia y la llegada de esplenda yo creo que más de una empresa azucarera va a pensar en volcar en volcar sus superficies en cultivar estas cosas más que caña de azúcar cultivar esto porque el problema está diciendo es decir hoy la caña de azúcar sigue siendo rentable por el tema del porcentaje que hay que agregarles de alcohol a los a los combustibles gracias a dios la tecnología hace posible que no sea solamente el negocio de la producción de azúcar sino un montón de derivados que se saca de la glucosa para usos industriales claro yo creo que pasa por ahí también pero bueno son las cosas que vamos viendo cambiar y que van evolucionando hace tiempo hablamos acá del problema que había con que habían prohibido la utilización del guanaco y resulta que en el censo del 2015 el guanaco el animal que estaba en extinción resulta que en la frontera entre Chubuti y Santa Cruz sobre la cordillera en este momento hay censados 2 millones 200 mil guanacos poco probable entonces vos tenés estancias como el cóndor que es una estancia gigantesca en Santa Cruz que el dueño otra vez contaba que hasta hace unos años se esquilaba 130 mil ovejas y este año esquiló 72 mil y cuando le preguntan qué pasó y pasó que el guanaco come el doble que la oveja y yo no lo puedo tener en el campo entonces como no puedo tocar el guanaco lo que hago es sacar ovejas para que haya pasto para las todas porque si no no hay pasto es decir no hay pastura es decir estas cosas son cuando se legisla desde Buenos Aires sin saber qué es lo que está pasando es decir no se han tomado el trabajo entonces ahora están tratando de rever esta legislación entonces la provincia de Santa Cruz pum dio un portazo y dijo listo se pueden cazar guanacos en Santa Cruz hay un solo problema el potencial de explotación sustentable el guanaco en Santa Cruz son 130 mil guanacos por año lo que puede absorber porque no pueden salir de la frontera de la provincia eso el guanaco lo sabe que no puede salir de la provincia no caminando van y vienen ahí en el límite de la antigua de Chubut van para uno y para otro no no porque en el momento de que vos lo autorizas hay que reabrir por ejemplo el había un frigorífico de guanacos excelente bueno hay que reabrir el frigorífico hay que empezar a establecer que es un manejo sustentable hay que regularlo cuidadosamente para que no hagamos lo que hicieron San Juan y las otras provincias Bolivia o Perú que extinguieron el guanaco se dicta la legislación que hicieron el guanaco se extinguió no no se extinguió en el centro y en el norte del país y en los países vecinos del norte nosotros entonces Chile hizo una presentación al organismo internacional que controla esto y nosotros no Chile tiene ya la genealogía de los guanacos la raza la utilización carnicera la exportación y acá seguimos deliberando guanacosí 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 versus la oveja bueno estas son las cosas que uno siempre se queda pensativo porque nos demoramos entonces Santa Cruz saca una legislación por el cual vos tenés que pedir un permiso de caza tenés que registrar el arma con que vas a cazar el animal tenés que te obligás a cazar tantas cabezas y no más supongamos que salen los santacruceños a cazar guanacos para consumo propio incluso no solo de los restaurantes que todos los cocineros te dicen que es una carne maravillosa para utilizar magra maravillosa para utilizar y resulta que el potencial de consumo como te dije recién son tres mil cabezas por año de Santa Cruz porque son poquitos los muchachos en Santa Cruz y resulta que lo que necesita para mantener porque crece al 10-15% anual para mantener esta población que hay en este momento hay que cazar 130 mil entonces está bien bueno ya está bien sacó la legislación pero por ejemplo la vez pasada en en este en Madrinal Plato fue un cocinero de Puerto Deseado con carne de guanaco para hacer empanadas de guanaco vino el ministerio censurado de medio ambiente dijo no en Chubut no se consumimos de guanaco y Chubut resulta que tiene más de 600 a 600 mil cabezas de guanaco que le están causando problemas son esas cosas que siempre siempre te quedas como pensativo ¿no? sí, sí, sí pero pero bueno este ¿sabes una cosa que me dejó pensativo? el otro hoy hablaba con un este con un con el cocinero de de Klo Klo un restaurante que hacía muchos años que le había que que quedara allá en la costanera que a pesar de que era el día de primavera y estaba lluvioso está tan bien ubicado es tan agradable porque además está en un lugar de cabecera del aeroparque uno ve en el momento que el avión de cola aterriza es como muy un espectáculo muy lindo lo tienen muy sonorizado porque no se escucha no se escucha un ruido para nada este y me contaba del problema que tienen que salen a comprar por ahí jamones crudos que teóricamente son buenos pero están tan frescos que la única forma que tienen de de pasarlo por la máquina es este congelándolo es una muy mala práctica creolla de sacar el jamón crudo antes de que termine su estacionamiento hay que estacionarlo el jamón crudo y tiene un proceso de 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 tiempo o sea porque es caro el jamón crudo por la cantidad de tiempo que demanda hacer hacer un buen jamón crudo que este no sé no demasiado seco pero tampoco demasiado húmedo y hay muchos lamentablemente muchos industriales lanzan al mercado un producto económico este con un exceso de sal pero en realidad el exceso de sal es porque no le dejan el tiempo para madurar y que exprese su sabor internamente el producto pero porque hay un costo financiero importante de poder bancarlo 12 meses 8 meses como mínimo para que el producto salga al mercado de sacarlo antes significa sacarlo blando y sacarlo blando y con un exceso de sabor de sal cuando no le inyectan sal el inyectan sal muere en lugar de poner el grano de sal en contacto con la pieza que es un truco también que existe esas son cosas que hay que ilustrar al soberano porque los consumidores no sabemos esas cosas no y por ejemplo otro gran tema que no sabe el consumidor es el tema de la carne importada que es toda congelada que se expende en las góndolas de supermercados en góndolas que no son de productos congelados sino refrigerados por lo tanto pierde la congelación pierde la congelación pierde la cadena de frío y la salubridad de ese producto ¿por qué? porque uno cuando lleva a congelamiento lo que hace es un enfriamiento rápido ese producto cuando se descongela las moléculas de agua dentro de las proteínas decristalizadas se vuelven líquidas cuando uno vuelve cuando uno vuelve a congelar en la casa en el domicilio esos cristales se rompen se rompe la proteína y pierde el valor nutricional de ese alimento amén de que pueda haber una contaminación en la góndola o en el hogar que lleve a que después cuando consume eso pueda tener algún problema bromatológico increíble pero eso es desconocido y tiene que ser fiscalizado usted sabe que me estaba acordando ahora que una de las cosas que no le conté que también tuve una presentación esta semana estupenda de Salenten que ha abierto toda una línea de vinos tintos en San Juan usted sabe que recordar una canción que decía fulano tanto blanco San Juan porque se partía la base que solo se podían producir vinos blancos en San Juan pero los muchachos de Salenten montaron una nueva marca que se llama Piros con Y y este en un valle que es según opinan muchos expertos va a ser o uno de los valles de referencia como lo es el Valle de Uco que dice el Valle de Pedernal uno de los valles favoritos del General San Martín por donde iba a espiar a los chilenos y venía a los chilenos a los españoles que estaban en China y volvía iba por el Valle de Pedernal que es un valle muy amigable para ahí bueno la cuestión que los muchachos presentaron unos vinos tintos no es les recomiendo anotarse en algún costado ¿y ese hallazgo se debe al cambio climático que ha permitido o simplemente se descubrió no al atreverse al atreverse al darse cuenta claro al creerle a los enólogos que fueron por ahí a creerle a los geólogos que fueron tantos valles y microclimas todavía por explotar porque esto es bien bien un microclima o sea es un terroir muy específico tiene temperaturas específicas es más una ladera del valle da uno toma dos tintos malbecs una ladera da A y la otra ladera da B igual de calidad pero es así no tenemos que ir hasta el próximo jueves y no se olviden que los lunes vienen los lunáticos a la siguiente están los polémicos lunáticos esto que viene Breaking News a morir acaba de chuzgar un coche en la esquina no 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 el regreso de Willy Nervi el regreso de Willy Nervi de viaje interminable yo creo que la FIP tiene que tomar un saludo por favor al operador que siempre nos atiende de la misma manera nunca dijimos como pero de la misma manera y al productor Martín de Estefano que realmente reconozcamos sin él no habría agua en el estudio hasta luego hasta el lunes a las 7 chau personal presenta la primera cadena de whatsapp real para que siempre puedas conseguir al que te falta para el partidito whatsapp por 30 días aunque te quedes sin crédito más dos números gratis uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos personal internet para que todo suceda más información en personal.com.ar más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo de chin ingeniería y construcción cada misión cumplida es un nuevo comienzo cuando elegís un fiat también elegís ayudar porque con la compra de tu cero kilómetro estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan un fiat una ayuda en Banco Macro queremos estar con vos proyectemos construyamos y progresemos juntos Macro tu banco cerca siempre ¿sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil vida para nuestra tierra ¿querés recuperar tu sonrisa? en Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta comunicate con nosotros al 5 217 4400 visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed más de 30 años generando sonrisas en septiembre mira todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad Ciudad Emergente Conectados VA Festival de Reggae Bienal Arte Joven Estrellas en Calle Corrientes Expo Colectividades Música en el Rosedal Minicentro Feria de Mataderos Reserva Ecológica y muchos eventos más Entérate más entrando en buenosaires.gov.ar barra disfrutemos de A Siempre hay algo para hacer en la ciudad Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Guachiquitera Sumate a Baco Club Club privado de vinos y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo Vinos Escondidos Partidas Limitadas Creativas y Didácticas degustaciones de vinos y mucho más vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos Pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso Estar bien es lo primero Galeno La educación Es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río A través de su programa Universidades El Banco apoya a la educación superior Pública y privada Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Que bien la hiciste Doble parrilla Arriba y abajo Y con dos chimeneas El mejor tiraje Frigobar anexado ¿El matrimonio cómo viene? Más enamorados que nunca Ah, pues yo te hablo del chor y el amor Sí, ese es el matrimonio Con los préstamos personales Suba del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiero ver crecer La oferta corresponde a la cartera de consumo Sujete o alación creditiza Consulta detalles del producto En bancocidad.com.ar En McDonald's Los lunes son de repaso Para el parcial en grupo Y de un imperdible triple bacon Los martes Son de salida en familia Y del nuevo cheddar barbecue Y los viernes Son de reencuentro Con tu mejor amiga Disfrutando del Big Mac De lunes a domingo Hay un Mac Combo del Día Para vos A solo 99 pesos Todos con papa y gaseosa medianas Viví momentos Que cuestan poco en McDonald's Promoción válida Del 7 de agosto Hasta el 1 de octubre de 2017 En todos los locales McDonald's de la República Argentina Excepto locales de aeropuerto Cada Mac Combo del Día Incluye papas y gaseosa mediana Por 99 pesos cada uno No combinable Inacumulable Con otros descuentos O promociones Música 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 Gracias por ver el video.